Con su venia, diputado presidente, compañeras y compañeros diputados, en nombre del Partido de la Organización Democrática, hago uso de esta tribuna para explicar la reserva con la que se reforma el artículo 34 de la Ley General de Protección Civil. Tal y como lo expusimos en nuestro posicionamiento, este dictamen trastocó el sentido de la iniciativa original para que la Comisión de Emergencia instruyera a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a determinar la exención del peaje en aquellas autopistas en las que se requiera evacuar a personas en situación de riesgo en forma inmediata. El dictamen sosla y el sentido de emergencia para la emisión de un acto de autoridad y reduce este vital asunto a una ambigua expresión en voz pasiva, que tibiamente expresa, se gestionará la exención del peaje. Reiteramos nuestra pregunta, ¿ante quién o quiénes se va a gestionar? La ley no puede abrir espacios de intermediación y menos ante una situación de emergencia. El protocolo de actuación debe quedar perfectamente delineado, nada más imperioso en una situación de emergencia que emitir un acto de autoridad ágil, pero ese acto debe estar a cargo de la autoridad facultada para ello, que en este caso es la SCT. Bajo ciertas modificaciones de forma y de técnica legislativa, nuestra reserva no hace otra cosa que preservar el sentido de la iniciativa original, atendiendo a la consideración de la dictaminadora, misma que estableció la precisión consistente en que la exención del peaje deberá ser sólo en casetas de cobro ubicadas entre la zona de evacuación y la zona considerada como segura. El texto propuesto quedaría del siguiente modo. El Comité Nacional tendrá las siguientes atribuciones. Uno, solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la inmediata exención del peaje en las casetas de cobro ubicadas entre la zona de evacuación y la zona considerada como segura, a fin de facilitar la evacuación de las personas que se encuentran en las zonas de riego. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias.